FM 89.1 Radio Universidad Por lo que dicen que subieron dos personas a robar Bueno, ahí está hablando Leandro, pero la tenemos a Sole Saliola con otro delegado también de la línea en este momento, con lo que está pasando en la Más del Mirador con lo que está pasando con la línea 620 y esta medida de fuerza. Sole, buen día Hola, buen día Luz, a todo el equipo ahí Así es, en este momento estamos en la intersección de lo que es Ruta 3 y Avenida General Paz, debajo del puente que está totalmente cortado pero también sobre la General Paz y Alberdi está cortado al tránsito por los choferes de la línea 620 también vemos choferes de la línea Almafuerte que también se han venido a solidarizar con sus compañeros Estamos con otro de los delegados, con Antonio, buen día Antonio, si se puede decir buen día a ustedes un momento, una situación difícil están viviendo y han decidido hoy tomar esta medida Hola, buen día Sí, hemos decidido tomar esta medida porque, bueno es algo de público conocimiento, lamentable y vemos que las autoridades no hacen nada a pesar de los reclamos que hace años venimos haciendo Triste Así, le faltaba un mes, un mes y medio para jubilarse ¿Lo conocías puntualmente a tu compañero? Sí, sí Él tiene más de 30 años en la empresa, yo 28 así que nos conocimos de años, muy buen compañero La situación puede ser que ocurrió, no sé si en el mismo lugar pero en inmediaciones de lo que fue lo trágico hecho de Leandro Alcaraz No, no, nada que ver Leandro fue en el kilómetro 36 y esto fue en el barrio Bernaza en el kilómetro 42 Bueno, que relacionaban el hecho, iguales características no sé si nos podés aclarar qué es lo que le ocurrió a Diego Barrientos Sí, por lo que nos enteramos subieron a Robert y yo en realidad no sé bien después si por qué el ladrón hizo un disparo o si alguno se resistió, no podía decir pero bueno, le pegaron un tiro y falleció en el momento ¿Ustedes están reclamando medidas de seguridad? ¿Hay algunos colectivos que tienen las cabinas, tienen cámaras? ¿Cómo es la situación de las 620? No, cabina no tiene ninguna cámaras, muy pocos coches y la seguridad la reclamamos siempre periódicamente, cada 15 días tenemos reuniones en la departamental con los jefes policiales pero no hay nada va a ser 5 años de lo de Leandro y vemos que sigue todo igual o peor los políticos no nos dan bolilla se ve que no les interesa la seguridad de los compañeros se preocupan por ellos nada más Ahí en el barrio, en este lugar nunca hubo un policía de consignas se veía seguridad patrullando No, no, nunca Ahora van a poner, después de unos días van a poner patrulleros van a hacer controles como hacen siempre pero a la madrugada no se ve nunca Dejan que se enfríe el lecho y levantan por todos los lados Antonio lo está escuchando Luz Salomón y todo el equipo de Radio Universidad lo que paso con ellos ¿Qué tal Antonio? Buen día Hola Antonio, gracias por la comunicación por explicarnos un poco más esto que imagino que ustedes tampoco terminan de entender porque no está esclarecido lo que pasó arriba del colectivo todavía pero sí esta necesidad de justicia y seguridad como escuchábamos más temprano a Leandro también otro de sus compañeros la medida de fuerza va a ser durante todo el día de hoy ¿pretenden seguir con esta medida los días próximos? Mirá, por el momento el día de hoy toda zona oeste ha cortado los servicios y el día de mañana vamos a ver cómo se va desarrollando todo durante el día ¿Y tuvieron la posibilidad de hablar con con el resto de las empresas de otras líneas? Sí, sí ya hay compañeros acá de otras empresas incluso ya te digo esto es una medida gremial ya el bajón digamos del sindicato así que todas las empresas de zona oeste han cortado servicios ¿Y coinciden también en esto de la necesidad de más medidas digo de seguridad en general o solamente son empresas que corresponden a la matanza aquellas que están más complicadas porque me parece que esta empatía y esta unión en cuanto a lo que se está viendo en esta medida de fuerza tiene que ver con que es una situación general ¿no? que en toda zona oeste se está viviendo Sí, en todo el país y en zona oeste creo que es peor hace poco hubo un hecho también que le dieron un chofer de la línea más fuerte ¿viste? y las autoridades se ríen de la gente ¿qué querés que te diga? estamos cansados te repito vamos a la departamental hablamos con el jefe de la departamental con los comisarios de las comisarías te prometen un montón de cosas y después no no te cumplen nada ¿entendés? y los que ponemos el cuero en la calle son los choferes Antonio la verdad que es increíble porque estamos haciendo este tipo de notas constantemente es muy doloroso todo lo que va ocurriendo y se sigue sucediendo cada vez con menos tiempo entre una y otro hecho y te pregunto ¿cuáles serían las soluciones? que obviamente es lo que hablan con las autoridades policiales con las autoridades políticas pero ¿qué es lo que piden puntualmente ustedes como para que esto mejore un poco? no, y nosotros pedimos por sobre todo seguridad ¿viste? pero eso corresponde a los políticos hacerlo a los que están en el Congreso a los que nos están gobernando pero vos lo sabés mejor que nosotros que ellos están en otra están en problemas que a la gente no les interesa a la gente les interesa seguridad por sobre todas las cosas y después podemos ir a economía y otras más pero vos ves que ellos están en su chanchullo en cubrirse uno a otro y de la gente no le dan 5 de bolillo Daniel comentaba recién Antonio hacía 30 años que trabajaba vos llevas 28 y fue como bueno te pido una comparación cuando arrancaron a trabajar y cómo se ha llegado este momento ¿en qué momento pensás que se da un quiebre que todo se terminó porque siempre bueno fueron épocas complicadas hubo siempre pero nunca nada como lo que estamos viviendo ahora ¿no? lo que pasa es que si no hay penas ejemplificadoras ¿me entendés? el ladrón sabe que roba que hace algo y al otro día está en la calle ¿viste? y acá el que las usa es el trabajador que tiene que salir cada día en madrugar algunos se caminan muchas cuadras para llegar a la ruta y más para los kilómetros que no tienen iluminación no tienen asfalto completamente abandonado no tienen asfalto Antonio vos recién le decías a Jorge nosotros pedimos más seguridad pedimos que estas cosas dejen de ocurrir pero en cuanto a las medidas que les ofrecen ¿no? el tema cámaras de seguridad dentro de los coches eso está en todos los colectivos de la línea en algunos porque sé que Leandro más temprano decía esto ¿no? nos prometieron cámaras o nos prometieron medidas dentro de las unidades que no están ocurriendo hay muy pocas cámaras y nada más después ya te digo estamos a la buena de Dios nosotros estamos solo en la calle nadie se preocupa por nosotros bueno te dejamos la realidad es estar viviendo y esto es en todo obviamente que uno imagina que en la madrugada o a la noche son los horarios más complicados pero ya es a cualquier hora ¿no? sí es cualquier hora aunque lo más complicado es el turno noche y la madrugada y más en los barrios ya te digo claro los coches salen 15, 20 cuadras adentro del barrio en la ruta lejos de la ruta y bueno ahí donde se aprovechan porque no hay nada Antonio te dejamos continuar con la medida y acompañando también a la familia y al resto de los compañeros de los choferes y bueno solo para confirmarlo Antonio el paro o por lo menos el reclamo que están haciendo va a continuar durante todo el día hoy ahí en Alberdi y General Paz sí, sí todo el día por el momento bien y tienen previsto alguna comunicación alguien bueno supongo que alguien se va a acercar a hablar con ustedes no sé si ya hay alguna línea de diálogo con gente de seguridad con algún espacio político sí, estamos esperando el gremio se está comunicando con personal de seguridad con quien corresponda para ver qué solución se le puede dar a esto bien Antonio te agradecemos mucho Sole que tengas buen día gracias muchas gracias Antonio su apellido y su apellido muchas gracias sí chicos bueno si continúa como bien dijo todo el día está cortado totalmente tratar de evitar esta zona les decía que vinieron justo hace un ratito más choferes pero de la línea Alma Fuerte que hace poquito estuvimos cubriendo también uno de sus choferes fue herido recuerdan buen día estamos en vivo para Radio Universidad choferes de la línea Alma Fuerte que lamentablemente ustedes también padecieron hace poquito no llegó a esta gravedad de tener un fallecido pero bueno también tuvieron la agresión a un chofer hoy han venido a solidarizarse acá buen día hola qué tal buen día sí estamos en solidaridad con los compañeros de la siguiente a nosotros hace poco nos quedaron un tiro a un compañero gracias a Dios no le pasó a mayores pero bueno esto se tiene que terminar ya no se aguanta más hace falta decisión política por parte de todos va a continuar el paro ustedes también no se sabe en una solución durante todo el día hoy puede llegar a ser mañana pasado queremos una solución definitiva ustedes qué piensan cuál es la propuesta ustedes cuál sería la solución como primer medida las cabinas las cabinas que nos prometió nos prometió cámara nos prometió cabina nos prometió seguridad no nos brindó nada en el caso de la línea más fuerte no tienen nada de esto o algunas unidades tienen no tenemos nada tenemos tres o cuatro colectivos con cámaras las cuales no funcionan al barrio volvieron al barrio donde había ocurrido porque nosotros en realidad entendemos que hay que solidarizarse con la gente también recordame barrio Nicol era no barrio Mujica barrio Mujica sí bueno pero a ver la inseguridad la tenemos en todos los barrios nosotros tenemos hechos de robos todos los días son denunciados después tenemos apuñalados tiros muertos cuánto más cuánto más esa es la pregunta estamos cansados queremos volver a casa nuestras familias lloran cada vez que salimos te dan un beso no saben si te van a volver a ver recordame tu nombre no Fabio no Fabio dale Galar Galar no Galar muchas gracias falla la memoria chicos era un delegado que habíamos en su momento entrevistado también de la línea Almas Fuerte que ha venido a sumarse acá al corte de General Paz y al Verdi y Ruta 3 donde estamos en este momento también corte total bueno la gente entonces ahí con con viviendo lo que es el caos en esa zona y también en mi rey del pino en el barrio Bernaza donde ocurrió esto este asesinato tremendo a Daniel Barrientos kilómetro 42 allí también está la presencia de la policía del colectivo que todavía no se ha movido el lugar y el resto de los choferes que están acompañando gracias Sole vamos a estar en comunicación durante toda la mañana verdad hasta luego desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca